Música Quería hacer una pregunta acerca del Mundial, obviamente, las expectativas y después les quiero preguntar algo fuera de rugby, fuera de la cancha. Las expectativas del Mundial, ¿qué tienen? Bueno, que empiecen ahí, que... No, creo que son muchas, son buenas, nos venimos preparando hace un montón Bueno, hace poquito se dio la lista y bueno, tenemos el privilegio de integrar esa lista con toda la responsabilidad y con todo lo que eso significa, así que estamos muy contentos Ya quedó eso atrás y ya empezamos a la preparación, a darle mucha concentración a la preparación a llegar bien al primer objetivo, que es el primer partido contra Francia Así que empezamos a construir de a poco y día a día para el primer partido Nada, como dice Ley, creo que como equipo somos muy ambiciosos Obviamente queremos ir al Mundial a competir, a traer todo lo que se pueda pero bueno, hoy ponemos el foco en superarnos día a día llegar de la mejor manera al primer partido y de ahí empezar a crecer Bueno, me voy ahora por fuera del Mundial, ¿no? Me voy a la previa quizás, cuando se suben al colectivo ¿Suben? ¿Les gusta escuchar música? ¿Qué canción? Quiero saber el tema que escucha Mati y que escucha Ley ¿Por quién empiezo? Por Ley, que es el que maneja la música Es difícil, porque hoy puedo ir de... es muy amplio el margen de artista Sí, sí, muy, muy, muy amplio, puede haber... nada, no quiero ni decirlo Pero te juro que escucho de todo, escucho la música moderna de Boliche de hoy Algún ACDC también aparece, Killers también De golpe aparece un tema de Luis Miguel, no sé, cualquier cosa Así que sí, es un poquito de todo, no hay nada puntual ¿Vos también como Ley? Sí, creo que sobre todo en el colectivo siempre... bueno, el que se conecta primero al parlante pone música y es el encargado Casi siempre escuchamos las mismas, en el mismo orden creo Pero bueno, Ley se encarga de hacernos divertir, las canta, le pone mucha emoción Así que nada, nos divertimos mucho en esa parte Bueno chicos, mucha suerte en Japón y bueno, lo mejor para lo que viene Muchas gracias Muchas gracias